¡Hola, hola, hola amigos! Bienvenidos un día más al programa en el que os acercamos los vídeos más curiosos y más interesantes de la red. Esto es Visto y no Visto, Tutti Frutti. ¿Y qué vídeos vamos a tener hoy? Pues bien, el resumen del programa es este. Hoy empezaremos el programa de una forma divertidísima, viendo a unos perritos haciendo de las suyas en la aplicación conocida como TikTok. Continuaremos con personas que tienen la habilidad, la especial habilidad de convertirse en el centro de atención allá donde vayan, pues por sus habilidades o por aquellas cosas que hacen. A continuación, niños y agua. ¿Qué puede haber más divertido que ver a un niño disfrutando con agua? Pues no os perdáis lo que viene en un ratito. Continuamos en el agua, pero con vehículos, con lanchas, con motos acuáticas, con botes, porque hay que tener mucho cuidado con ellos. Son un poquito peligrosos a veces. Nos vamos a la calle a ver algunas de estas bromas callejeras que tanto nos divierten a algunos, pero que a otros les hacen pasar algún mal ratito. Y en nuestro final musical, viajaremos a Buenos Aires a escuchar una fantástica versión del tema Stand By Me. Todo eso en el programa de hoy. Y qué mejor forma de empezar nuestro programa que con una aplicación que está de moda, que se llama TikTok, la cual si la juntamos con perros, quedan unas situaciones de lo más divertidas. Aquí tenéis la prueba. La aplicación TikTok se ha vuelto famosísima por lo divertidos que son los vídeos que suben los usuarios a esta plataforma. Pues cuando estos vídeos están protagonizados por perros, imaginaros cómo pueden ser. Bueno, no os lo imaginéis, aquí los tenéis. ¡Eso! ¡Es sin miedo al éxito, papi! ¡Eso! ¡Te hago una chulada! ¡Ahora otra vez para arriba! ¡Limpio! ¡Eso! ¡Piensa en tu nena, en tu ex! ¡Eso! ¡Lucha de solo, muñeco! ¡Agárrese, machín! ¡Es sin miedo al éxito! ¡Ven! ¡Para de ser pelante mayor! ¡Agárrate, hijo! ¡Agárrate! ¡No, pues es la cócrita de fadito, es porque echa bien! ¡Lucha mangos! ¡Puro muñeco! ¡Luchamos, bris! Encontramos a este hombre, que sin revista, no parece ser perfecto a la cama. En el barrio, lo conocen como el loco, dado que sin embargo... ¡Es sin vida! ¡No vas a arruinar los planes! ¡Prempe la estadía! ¡Para que la pistola! ¡Ya no es! ¡Ya no voy! ¡No! 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 lo dicho es muy difícil que un vídeo protagonizado por perros no sea divertido y si es en esta plataforma que se dedica precisamente a eso a divertirnos pues 2 más 2 4 es evidente si os han parecido divertidas estas situaciones de los perros haciendo TikTok no os perdáis las siguientes de personas que se convierten en el centro de atención por hacer algo inusual o que está fuera del alcance de muchos de nosotros siempre hay personas con unas características especiales como este montador de toro mecánico que lo hace de pie que nos hacen pasar unos ratos inolvidables pues esperemos que estas personas sigan siempre grabando sus vídeos y subiéndolos a las redes sociales para que os los podamos mostrar y divertirnos todos juntos los perros y y y y ¡Gracias! 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 Divertidísimas escenas protagonizadas por personas que tienen unas habilidades o características especiales Y esperemos, esperemos que este tipo de gente siempre, siempre, siempre esté a la gresca Y nos sigan ofreciendo imágenes tan divertidas como estas que acabamos de ver Y aunque los días de verano ya quedaron atrás, siempre es bonito, agradable y divertido Ver a los niños, a los más pequeños de la casa, como se lo pasan jugando con el agua ¡Qué divertido es ver a un niño reírse, a un niño jugar o disfrutar, sin duda alguna divertidísimo! Pero cuando esto lo hace en el agua parece ser que la diversión para el niño se multiplica Y para los que lo estamos viendo, también ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguro que se os ha escapado más de una sonrisita viendo a todos estos pillines como disfrutan en estos barreños, piscinas, jugando con mangueras, etc. Unos auténticos gamberretes pasados por agua. Y continuamos en el agua pero de otra manera, en este caso usando botes, lanchas, motos acuáticas, etc. Suena divertido y realmente lo es pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Fijaros porque os lo digo. ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener una moto acuática, una lancha, un barco, un velero? Vete tú a saber qué. Pero cuidado porque este tipo de vehículos también se las traen. Fijaros porque os digo esto. ¡Gracias! 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 así que ya sabéis a la hora de meteros en el agua con alguno de estos cacharros tener muchísimo cuidado y nos vamos a la calle a ver a unas cuantas personas que se divierten básicamente dándole pequeños sustos sin importancia a los demás y echándose unas risas a costa de ellos echados unas vosotros también bromas y bromistas esperemos que no se acabe nunca lo sabrá siempre y es por eso que gracias a todos ellos tenemos estos vídeos en los que podemos echarnos unas risas a costa de las víctimas 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 situaciones irreales o situaciones ficticias a las que muchos llamamos bromas y que nos hacen reír a costa de otras personas que se asustan un poquito cuando se ven envueltas en ellas llegamos a nuestra querida sección dedicada a los peques de la casa a los niños que hace un niño en un parque evidentemente pasárselo bomba y tenemos la prueba de ello tenemos las imágenes de cómo se lo pasan los niños cuando los por así decirlo soltamos en el parque no sé yo si habrá algún sitio para los niños más feliz que el ir a un parque menos para este que lo acaban de tumbar con un columpiazo por así decirlo pero la verdad es que solo pasan teta si no si te tiran del pelo con tantas ganas como aquí la chiquilla esta le está tirando no sabemos si sea el hermano pero que lo disfrutan no cabe la menor duda aunque se lleven algún balonazo en la cara y desde luego que ver a los niños disfrutar pues siempre los hace disfrutar mucho a los adultos a los mayores por las caras que ponen por las expresiones que ponen y por las situaciones en las que les vemos fijaros en este por ejemplo que se ha quedado sope sopa quedado roque iba a decir por eso he dicho sope se había quedado sopa en el columpio desde luego si quieres pasar un rato divertido cógete a al niño a la niña cógetelos y llévatelos al parque a que jueguen un rato seguro que te echas unas risas a su costa todo se ha dicho pero bueno son risas sanas ahí va el mareo de la niña y bueno si te lo llevas al parque resulta que hay más niños allí el interactuar entre ellos pues también es bueno o interactuar con un barrote de un columpio pues ya no tanto sin duda alguna que las ocurrencias que tienen los niños también las tuvimos en su día los mayores aunque no nos acordemos o no nos queramos acordar en uno de esos parques me partillo una ceja por aquí tengo la cicatriz las bromas con cámara oculta han sido siempre un clásico eso sí algunas tienen una complejidad técnica alucinante aquí os traemos unas cuantas para que veáis la perfección y la coordinación de toda la gente que participa en una de esas bromas para engañar a algunos incautos como os decíamos las bromas de cámara oculta fijaros aquí lo que pasa cuando el técnico le da esa palanquita desaparece el hombre de la guadaña y fijaros en qué consiste esta broma cuando la señora va a la caja a pagar evidentemente el monitor está trucado es un monitor que hay detrás de la dependienta y aparece el hombre de la guadaña cuando la señora se gira hay un señor con una guadaña pero no lleva esa bata negra ni esa capucha es un señor pues con con boina con sombrero claro la mujer ya no sabe si le ha dado un algo se necesita tomarse la medicación desde luego que las reacciones de la gente son alucinantes por eso os decía de la complejidad técnica de hacer estas bromas de cámara oculta cuando se hacen bien bien hechas evidentemente al final pues siempre se le es se les dice que es una broma que no se preocupen ojo a esta otra porque fijaros este es el planteamiento la víctima es la del chaleco esto es un una suposición esto que se hace al principio y ahora llega el primer la primera víctima al que le dicen que mire hacia allá mientras la persona de la banderita va a hacer sus necesidades en un momento dado distraen a la a la víctima salen cuatro de ahí de entre los matojos o tres arrastran el coche y lo quitan y cuando esté el argumento al policía que estoy aquí en medio qué estoy haciendo aquí en medio dónde está el coche y esta también tiene su aquel además del trabajo rápido que hay que hacer en el que una persona se sienta al lado de un niño a ayudarle a hacer un puzzle y cuando el puzzle termina lo que hay en el puzzle es la cara de la persona que se ha sentado con el niño esto tiene que dar un poco de miedo al que se sienta ahí evidentemente le hacen una foto rápidamente la imprimen trocea en el puzzle en fin un trabajazo alucinante ahí está el puzzle desmontado empiezan a ayudar al chaval y en cuanto cuando empiezan a vislumbrar que es su cara la que hay en el puzzle pues no veas evidentemente la cara que se les queda pero si soy yo nos vamos a japón donde hay una atracción que consiste en una pasarela de cristal la cual parece romperse bajo tus pies cuando pasas por encima de ella evidentemente no veas el susto que se llevan los valientes que pasan eso sí estos cristales están hechos a prueba de fuego y si no fíjate como los castigan a drede y no se rompen es una atracción segura pero no deja de arrancarnos muchas risas como os decía esto es una atracción que hay en japón la cual trata de un pasillo de cristal una pasarela en la que de forma ficticia se rompe el suelo y los los valientes que han atrevido a pasar por allí pues sus reacciones son alucinantes evidentemente menos los niños que pasan contra inocencia pero los adultos que van con un móvil con un ipad etcétera pues directamente los sueltan les da igual lo que pase con el móvil intentan agarrarse como si aquello fuese a fuese a desplomarse el susto evidentemente es bastante gordo evidentemente es una ruptura ficticia y ahora veréis el por qué es ficticia porque realmente se trata de un cristal de altísima calidad de un grosor también bastante considerable y que se ha puesto a prueba pues a base de mazazos a base de golpe a base de golpes no obstante las escenas que se producen a nosotros nos hacen muchísima gracia los que van por arriba y de repente ven que se les rompe el suelo bajo los pies si no van avisados pues casi nada fijaros el test que se hizo uno de estos cristales aquí lo vemos desde arriba a mazazo limpio evidentemente la capa superior del cristal se agrieta pero el cristal aguanta perfectamente los golpes con una maza de hierro casi nada ahí vemos que hay un montón de gente saltando al mismo tiempo incluso invitan a más gente a que le dé mazazos al cristal mientras las personas que están mirando están encima del cristal también para que vean la resistencia de este tipo de montaje no deja de ser un desafío por supuesto para para quien lo ha construido y confían tantísimo en este cristal que incluso se atreven a pasar no solo personas sino objetos más pesados como por ejemplo un coche por encima de este montaje y ahí está el cristal aguantando el tirón y nos vamos a despedir con música como siempre en este caso de una forma muy especial cuando se dice que querer es poder realmente es eso querer es poder y si no fijaros este chico que no tenía para un instrumento se lo construyó el mismo un instrumento de percusión y la maestría con la que lo domina y el resultado que le saca es alucinante hasta el próximo programa y la maestría y la maestría y la maestría y la maestría